¡Otro video más! ¡Hola a todos! Yo soy Anian, por si acaban de encontrar mi canal. Y este video me encanta porque son esas cosas que nadie le dice a uno y uno necesita que alguien se las diga. Así que yo estoy aquí hoy para compartirles esas cosas que hacemos mal cuando nos estamos bañando o duchando. Y no necesariamente son terribles, pero sí a la larga, todos los días de nuestra vida que nos bañemos, las hacemos, van a tener ciertos efectos en nuestro pelo, en nuestra piel. Les voy a contar cuáles son esos errores y cómo los podemos mejorar para que cuando nos bañemos nos sintamos frescas, todo esté perfecto y no haya ningún error. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. Lo primero y más importante es el tema del jabón que utilizamos. Uno siempre escoge el jabón perfecto para la cara, uno mira los ingredientes, qué es lo que se está poniendo en la cara, pero en el cuerpo uno coge cualquier cosa y como es para el cuerpo, pues uno se aplica cualquier jabón. Y la idea es que no sea así. A veces nuestras piernas, nuestra espalda, nuestros brazos también sufren resequedad, irritaciones, la piel no está tan linda por el tipo de jabón que estamos utilizando en la ducha. Cuando vayan a hacer sus compras para consentirse, cuando se estén bañando, para arreglarse, tengan presente que el jabón que escojan para bañarse es importante, que no tengan ingredientes que sean súper fuertes con la piel, porque esto a largo plazo es lo que genera esas irritaciones en las piernas, que nuestra piel no esté tan luminosa y tan hidratada. Yo sé que es maravilloso oler un jabón y que huela a piña, con sandía, con manzana, como los que venden siempre, pero casi siempre esos jabones con demasiados olores y demasiadas cosas son los que más irritan. Báyanse por algo un poquito más neutro, que le ayude a su piel y que cuando se bañen todos los días con el mismo jabón, sepan que están haciendo algo bien y no que se están resecando e irritando la piel. Cambio de jabón, urgente. Segundo punto, este es bien importante porque hay muchas personas que les encanta bañarse con estas esponjitas suavecitas, donde uno pone el jabón líquido y uno se hace así y sale toda la espuma y es como un spa y es maravilloso. Realmente sí funciona y sí ayuda de pronto a limpiar mejor que las manos, pero el error que cometemos con esto es que dejamos la esponjita colgada en el baño horas y días y meses y no la lavamos. Y lo que hacemos es que creamos un monstruo de bacterias con esta esponjita porque la humedad, el estar ahí día y noche sin secar completamente hace que se acumule mucha suciedad, muchas bacterias, así no lo crean en esa esponjita. Si ustedes son de las que les encantan usar las esponjitas, entonces intenten cuando la utilicen lavarla al final y dejarla en un lugar donde se seque completamente y eso sí, cada mes o incluso menos estarlas cambiando porque realmente se acumulan bastante bacterias. Es como las esponjitas con las que uno lava los platos, hay que cambiarlas sí o sí. Dejen secar bien estas esponjas para que cuando se bañen todo sea perfecto. Otra cosa que deberíamos bajarle un poquito es el tema de la exfoliación. Yo sé que es maravilloso exfoliarse el cuerpo y la verdad yo lo hago y me encanta, pero hay personas que desenloquecen y lo hacen todos los días, que las piernas, que los brazos y dele, dele, dele con la exfoliación y esto también lo que hace es irritar la piel y puede llegar a dañar la barrera de la piel. Lo ideal es hacerlo dos o tres veces a la semana máximo con un exfoliante suave y no todos los días darle a la exfoliación porque es que la piel se siente suave, sí se siente suave, pero a la larga va a ser un problema. Este siguiente punto me parece importantísimo porque me ha pasado, lo he vivido y no es nada divertido y es utilizar la cuchilla de hace meses. Error, grave error, porque utilizar una cuchilla vieja puede generar infecciones, inflamaciones en las piernas, que es digamos la zona donde uno más se depila, porque se puede generar foliculitis, no sé si les ha pasado que se les ponen unas pepitas en las piernas, que la pierna parece como una fresa, esto se llama foliculitis y hay muchas razones por las que se puede dar, pero una de ellas es depilarse con una cuchilla que esté muy vieja y que haya acumulado bacteria y esto genera que la piel se irrite horrible. Mi recomendación en este punto se divide en tres puntos. Uno, utilizar una cuchilla que sea solo de ustedes, no la cuchilla que está en el baño ahí que quién sabe quién ha usado, no, tengan su cuchilla específica, guárdenla y que sea solo de ustedes. Lo segundo es no dejarla en el baño después de que se depilen, sino limpiarla, cuagarla y dejarla en un lugar donde pueda secarse completamente y así no tiende a recoger y a retener toda esa bacteria con la humedad y con todo lo que hay en el baño. Y lo tercero es hacerlo de la manera correcta, no con la piel seca, sino hacerlo con una crema especial, con sutileza y esto les va a evitar un montón de problemas. Yo lo que hago, por ejemplo, es comprar una cuchilla y voy cambiando los cartuchos, o sea la parte de arriba y así no tengo que cambiar de cuchilla como tal, sino que le quito el cartucho viejo, le pongo el nuevo y ya tengo una nueva cuchilla con nuevas laminitas y así nunca se me irritan las piernas, ni se genera bacteria, ni absolutamente nada. Y aparte de eso, la mantengo en una cajita en otro lado. Esto me ayudaba a que mis piernas no estén irritadas y a saber que realmente esa es mi cuchilla, no está sucia por ahí tirada, nadie la usó para hacer otras cosas, sino que yo soy la única que la está usando. El siguiente error que pueden estar cometiendo cuando se duchan es no hidratar la piel tan pronto salgan de bañarse. Cuando uno se depila o cuando se baña en general y uno sale y ya se pone la ropa rápido y chao, la piel queda sensible por el tema del agua caliente, nos acabamos de aplicar jabón, la piel tiene que ser hidratada así como la de la cara. El mejor truco que les puedo dar, así como el rostro, es que cuando salgan no esperen a estar totalmente secas, sino que cuando estén un poquito con gotas de agua, se apliquen una crema con aceitico en las piernas, en los brazos, en donde quieran y esto va a retener un montón la hidratación, se les va a ver la piel más suave, más luminosa, van a evitar que las rodillas y las zonas más secas del cuerpo estén extra secas, así que intenten tener la crema apenas salgan de la ducha y así no se les va a olvidar, eso es lo que yo hago. Yo salgo de la ducha y lo primero que hago es la crema y es como, no te puedo ignorar porque estás mirándome, diciéndome, úsame, así que tenganla ahí y cuando estén en la toalla se hidratan toda la piel. De verdad que esto no les quita mucho tiempo y su piel se los va a agradecer a largo plazo. Si se han preguntado por qué se les brota la espalda o el pecho o los brazos y ustedes dicen, pero es que yo no he comido nada raro, no me he aplicado nada raro, ¿qué será? ¿qué será? Seguramente es porque cuando están bañándose y se aplican acondicionador o algún tipo de tratamiento en el pelo y lo dejan ahí horas en la espalda y el aceite claramente queda pegado en la espalda y en otras zonas del cuerpo y eso genera brotes. La idea es que cuando ustedes apliquen tratamientos en el pelo, sean para el pelo, en la ducha nuestra piel está más sensible y más vulnerable. Entonces saquen bien los productos, no dejen que tengan tanto contacto con otras partes del cuerpo y verán que ese brote de la espalda no va a existir más. Penúltimo error y aquí me incluyo y digo como, yo no sé qué voy a hacer porque a mí me encanta estar en la ducha bastante tiempo, relajarme y me encanta bañarme con agua caliente. Ahí están los dos errores. La idea es que cuando nos metamos a la ducha el agua no esté tan hirviendo como que le arranque a uno la piel. A mí me encanta eso, pero debo mejorarlo. Y lo segundo es no quedarnos ahí tanto tiempo. Esto va a quitarnos la hidratación de la piel, nos puede poner la piel súper sensible, súper roja, porque el agua está muy caliente, porque llevamos una hora de paradas. Entonces tengan el tiempo contado cuando van a la ducha y no lo hagan con agua extra caliente porque la piel no va a estar feliz con eso. Y el último error que todas hemos cometido cuando nos metemos a la ducha y no lo podemos cometer más es olvidar los pies. Es decir, yo entiendo que cuando uno se está bañando, la lógica dice como, los pies se están mojando, no es necesario aplicarles tanto jabón todo el tiempo. Sí es necesario. Toca lavarse los pies todos los días porque los pies caminan todos los días, sudan todos los días, están metidos en zapatos, quién sabe cuántas horas. Y cuando llegamos a bañarnos, ellos están esperando que los lavemos dentro de los deditos. Todos los pies están esperando ser tratados de la misma manera que el cuerpo. Entonces tómense el tiempo para coger el jaboncito, lavarse los dedos, las uñas, los pies y darles el mismo tiempo que como hacemos con otras partes del cuerpo. De verdad que es súper importante, así evitamos hongos, evitamos mal olor, suciedad acumulada. Laven sus pies, no los olviden porque son igual de importantes a cualquier otra parte del cuerpo. Y también hidrátenlos al salir. Y listo, aquí terminó mi lista de errores que cometemos cuando nos duchamos, cuando nos bañamos. De verdad que son cosas que a uno se le pasan. Uno dice como, no es tan necesario lavarse los pies todos los días. Lo de la cuchilla no es tan grave. Pero cuando lo hacemos todos los días, porque todos los días nos bañamos, la piel y ciertas partes del cuerpo empiezan a decir como, ok, esto hay que mejorarlo. Cuéntenme cuál punto de esta lista habían hecho y ahora van a mejorar para no sentirme sola en este video. Les voy a dejar por acá mi Instagram para que vayan y nos veamos más seguido. Y nos vemos mañana con otro video. ¡Chao!